Amado intercesor, líder, supervisor, pastores, en el nombre del Señor, declaramos que el propósito de Dios es que nuestros ministerios se llenen de gente, se multipliquen. El propósito de Dios es que los ministerios crezcan. Dice aquí en Lucas 24, 23 y 24, insísteles, dice, ve y a cualquiera que veas, insístele que venga para que mi casa esté llena. Yo quiero, dice el Señor, que mi casa esté llena. Así que basta de conformarnos con metas pequeñas. Vamos todos a duplicar, a triplicar, a cuadruplicar, a multiplicar. Fe, 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 fe. Cuando Dios sacó a Abraham de la carpa, no le hizo mirar dos o tres piedritas, le hizo mirar las estrellas del cielo y dice, cuéntalas. Esa es la visión. Le dijo, cuenta la arena del mar, a ver si puedes hacerlo. Viene una visión de abundancia para su pueblo. Viene una unción nueva, un avivamiento fresco, por el cual vamos a poder abrazar el mundo con oración y discipulado. Pastor, líder, obrero, líder de grupo, completa tu ministerio en el nombre del Señor. Dios te bendiga.